inteligente, dijo mira, si este libro tiene un nombre de autor raro, se va a vender mejor y fuimos donde José Israel Cuello, que es un tipo brillante, y se queda José Israel él le puso, al título del autor, le puso Obsinar Reibaf, que su apellido es el opónimo de su nombre, al revés, y el jovenido Cuello se queda mirando el libro y dice tú te llamas Francisco Javier, un tipo sumamente brillante, como si fuera de una vez brillante, brillante, dice Frank, este maldito gordo, debe tener la misma cantidad que tiene el estómago, la tiene el cerebro, un magnífico, esa época en que éramos felices e indocumentados señores, vamos a ver, vamos a ver que ustedes opinan de la pregunta del día, Frank, a ti que te gusta tanto marcar gente, tornar, virar y marcar, dime tú, a quien tú quieres para gobernadora de San Francisco de Macorís, a qué mujer propone usted para ocupar el cargo de gobernadora civil y provincial de Duarte, escríbanos al 829-451-3381, aquí a nuestro programa de mañana, para que nos haga su, no dé su impresión, no diga un nombre, yo voy a proponer a Rosana, sí, a la mujer mía, sí, a menos, sí, bueno, bien señores, continuamos con el contenido, precisamente de esto vamos a hablar ahora, un posible gobernadora civil y provincial de Duarte, perfiles de probables candidatas al puesto, por medio de un tuit del presidente electo Luis Sabinader anunció al país el pasado domingo que designará a mujeres para ocupar el cargo de la gobernación civil y provincial de las 31 provincias del país, decisión esta que ha agregado a sectores debido a la preferencia que se le ha dado a las féminas, esta sería la segunda ocasión en que un mandatario toma la decisión, en 1966 el presidente de entonces Joaquín Balaguer Ricardo también designó a 26 mujeres en la misma cantidad de provincia que había en ese momento. Aunque ya se da por hecho del que será una fémina que a partir del 16 del próximo mes asuma el cargo en la provincia de Duarte, no se tiene la certeza de quién será la funcionaria, aunque han sonado nombres extraoficial, entre ellos Xiomara Cortés, quien recientemente fue nombrada por el alcalde Siquiones de la Rosa como secretaria general del ayuntamiento. Otros nombres que se han ventilado son el de Dorina Rodríguez, quien aspiró a la diputación de esta provincia en las pasadas elecciones. La ex regidora Evelyn de la Cruz, Josefina Marte, Josefina Camilo, Aloida Pichardo, Melba Contín y entre otras. Bueno, yo pienso que quizá lo que debiéramos nosotros de analizar es el perfil de la mujer que debiera de ocupar esa posición. ¿Qué usted dice Carolina Medina? Bien, sí, totalmente. Pienso que más allá de decir o de que sea un deseo, hay que ver las condiciones o el perfil de quien pueda ocupar ese cargo. Recordar a la maestra Lucelene Plata, quien fuera gobernadora de nuestra provincia, toda una profesional, una persona muy querida acá en San Francisco, honesta, y que estuvo ahí, ocupó ese cargo y nadie puede tildarla o señalarla. Entonces, estas son de las cosas que nosotros necesitamos en estos momentos, gente que pueda representar, no a un grupo económico, a un grupo político, sino a todo el pueblo. O sea, en el caso de los gobernadores, en los últimos años, son las últimas gobernaciones o representantes de la misma institución que hemos tenido acá en San Francisco, uno entiende, pero la función del gobernador, ¿cuál es? ¿Qué tanta capacidad tiene de conectar o enlazar cosas para su pueblo, para su ciudad, para su provincia? ¿Qué capacidad tiene para, desde como representante del presidente de la república, que se logren cosas? El gobernador actual, que ya va de salir, el que estaba por él también, el antecesor, y todos los demás. Vemos que cuando se han hecho solicitudes, que llegamos a los puntos, por ejemplo, de las suelgas en San Francisco de Macorís, que se reúnen con los sectores o los grupos populares, prometen, dicen que van a resolver. Por poner el ejemplo, aquí en Ugamba, el puente de Ugamba, los gobernadores han prometido, de hecho el presidente ha prometido, Gonzalo Castillo prometió, y no se ve esa capacidad de resolución. Creo que de alguna forma sería interesante e importante que cambie un poquito esta imagen que se tiene, que tiene mucha gente que en lo particular también tengo, del rol, de las competencias y de lo que pueda canalizar realmente para su provincia los gobernadores, que no sea una figura decorativa, es el representante del presidente, pero que tanto los representa en lo que tiene que ver con esa conexión provincia, gobierno central, presidente. Entonces, como que sea más, que ejecute más, que pueda lograr más cosas. Sabemos no maneja recursos, que es sencillamente una conexión, pero ¿hasta qué punto puede lograrse esa conexión para lograr cosas para su provincia? Que nosotros, digamos, no nuestra gobernadora nos resolvió esta situación que teníamos en tal sector, nuestra gobernadora logró que se trayera tal cosa para San Francisco de Macorís. Entender como que esa figura que estará en la gobernación sea realmente una persona que logre cosas para nuestra provincia y que la gente se le pueda acercar y decir, o las comunidades, tenemos esta situación, un verdadero representante del pueblo, de la provincia. Eso es lo que realmente me gustaría en lo particular que nosotros podamos tener, no solo en San Francisco de Macorís, sino que eso que digo, se pueda llevar a las diferentes provincias de que realmente un gobernador pueda tener esa capacidad de lograr cosas para su pueblo, para la gobernación en la que esté. No sencillamente que sea la figura decorativa, vamos a decir, porque si nos ponemos a ver qué han logrado los últimos gobernadores para San Francisco. Bueno. Y me gustaría que nos llamen o nos escriban, o ustedes acá que me ayuden. Escríbanos a nuestra vía de comunicación que es el WhatsApp. Adelante, Fulvio. Gracias, doctor. A ti no te vamos a, te voy a aclarar esto, a ti no te vamos a pedir que menciones nombres, porque, ahí lo dice, menciona algunos nombres, no, como tú tienes una función política, eso podría llegar a nivel de confusión. Se arma un lío. Y que no lo puedo hacer, porque. Exactamente. O pide, pero no menciona el nombre. Gracias, doctor. Está prohibido. Gracias, doctor. Gracias. Ha acogido. Se le arma un lío. A cuidar al ministro. Adelante, Fulvio, adelante. Un gobernador es la figura que representa al presidente en la provincia. Y debe de tener muy buenas relaciones con el presidente. Bien. Puede accesar de una manera más fácil que otras personas. Y también, lo ideal sería que tuviera facilidades, equipos que puedan elaborar proyectos, también que puedan aglomerar la sociedad de la provincia que representa. y que tenga capacidad de evaluar en proyecciones lo que más le conviene para el desarrollo de la provincia. Nosotros tenemos una provincia pujante, una provincia que se distingue por su desarrollo en la agricultura, por su desarrollo en hombres de empresa, en la construcción, y también tiene un potencial fuerte en lo que es el turismo ecológico. También un potencial fuerte en lo que es la ciudad de la salud. Y todo esto, el gobernador debe de tener las facilidades de unir todas las piezas y organizar un buen vehículo que pueda caminar sobre rieles. Ahora bien, tenemos más de 50 años demandando obras y servicios en la provincia. Especialmente en el casco urbano de San Francisco de Macorís, hay una serie de demandas que han quedado sin satisfacer en la sociedad. Esas demandas están ahí y van a salir a flote. Entonces, la nueva gobernadora en este caso, tiene que tener la agudeza, la habilidad, la inteligencia de unir estos sectores y empezar a diligenciar, a abrir puertas, a llevar a cabo esas demandas hasta los diferentes niveles de los distintos ministros que se van a establecer. Tiene que tener la capacidad de poder unir los congresistas de la provincia, también poder influenciar con sus opiniones y sus representantes ante el presidente y poder tener la capacidad de incluir en el presupuesto de la provincia, también influir en eso para que se hagan las inversiones necesarias en la provincia. Es un desafío grande, fuerte, porque las necesidades, como dije, en algún momento van a salir a flote y hay que enfrentarla y hay que hablar con la verdad, hay que luchar para que se puedan lograr, que son varias, pero creo que en un gobierno bien planificado se puede trabajar con esperanza con esas demandas locales y provinciales. Gracias a Fulvio Ureña por su intervención. Aprovecho para saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, amado. Televidente, a Dios las gracias por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Compartir estas tres horas de trabajo, un placer para mí, Francis Rodríguez, y saludar y agradecer a tanta gente que ayer nos mostró su cálido saludo, pero a la vez decía, me gusta el programa, salúdame a los demás. Bueno, gracias, Francis. Estamos hablando sobre la próxima gobernadora, la posible próxima gobernadora, y quién debería ser. Yo decía, bueno, vamos a hablar de perfiles antes que de nombres. Sí, porque definitivamente la perspectiva que ha planteado el nuevo presidente, como yo he dicho, novedosa porque despeja, despeja dudas, y sobre todo despeja especulación y que se armen presiones que a todo presidente electo le llegan. Este la ha manejado desde la comodidad del tuir y ha mandado el mensaje para las preocupaciones de los gobernadores a nivel provincial y ha dado muestra de que su intención es que las gobernaciones estén dirigidas por mujeres o representadas por mujeres. Eso tiene mucha lectura, porque escuchaba a Fulvio de convertir a esta gobernadora que le corresponde, en el caso de la provincia de Duarte, en la gestora de necesidades perentorias que pudieran entonces abrirse un abanico de presión acerca de la gestión. Presión que yo creo que debemos de permitirnos que se desarrolle en base a un periodo que es totalmente distinto a todos durante la historia. Obviamente la historia del 1918 en adelante, porque en el 1918 hubo una pandemia igual. Entonces, esto es una cuestión política. No tengo realmente nombres, porque las mujeres del PRM que pudieran ser confianza del candidato o del presidente no se reconocen a sí mismo. Es decir, veo que está una... Evelyn no es regidora todavía. No. Sí, sí, sí. Ella salió regidora. Tendría que entonces... Ella fue la presidenta. Ella entonces tendría que hacer lo que hizo Miledis Núñez, que renunció a la regiduría para ir a la gobernación. Eso no tiene mayores complicaciones y subiría entonces su suplente. Exacto. Entonces, lo que no sabía que era PRMista era... ¿Cómo se llama? Josefina Camilo, que fue cuatro meses alcaldesa de San Francisco de Macorís en la gestión de Félix Rodríguez. No lo sabía. Ella dirigió el movimiento Unidos por el Cambio. Ah, no sabía. Ahora me entero. Estuvo bien dirigido. Porque mencionarla en este nombre le ha valido entonces tener un premio. Entonces, yo creo que más que todo la sociedad franco-macorizana que ha dado el paso a cambios radicales, tanto en la municipal, congresual como presidencial, debe unir un esfuerzo común para agilizar cuestiones perentorias. Y ya vuelvo y repito, aquí hace tiempo que colapsó el sistema cloacal. Aquí hace tiempo que se ha necesitado la culminación de ese hospital. Aquí hace tiempo que se requiere un desahogo de la ciudad con lo que es la circunvalación y la carretera que conecta a San Francisco con el polo turístico del Atlántico, que sería un plan muy bien orquestado. Si nosotros fijamos muestras de calidad de vida aquí y el gobierno así lo hace, seríamos gananciosos todos. Bueno, gracias, Francis. Miren, yo hablaba de perfil y me la voy a jugar. Voy a dar nombres desde el punto de vista de mi opinión particular. Lo voy a tratar de hacer lo más equilibrado posible dentro de mi criterio. ¿Qué necesita San Francisco y cualquier provincia del país como gobernadora? Una persona, como decía Fulvio, con relaciones con el presidente de la República. Que si no son fluidas ahora, deberían llegar a ser fluidas en poco tiempo. ¿Por qué? Porque el gobernador o gobernadora es un armador de cosas. Decía Carolina, no tiene presupuesto, no tiene cuarto, solamente gana un sueldo, le dan un dinerito que prácticamente es para viáticos y cosas de esas. Pero puede hacer mucho si hace lo que hicieron otros en sus momentos y puede tener y tiene una relación fluida con el presidente. Por eso pienso que debe ser. Entre edades que no sean ni muy viejas, como algunas que están ahí, porque, óigame, la edad, la edad pega. Y el ejemplo de Siquio, Siquio no ha arrancado. Y yo le atribuyo eso a su edad. Desde el primer momento en que se hizo candidato, que yo escribí un artículo en el Jaya, lo estoy diciendo. Y si toman en cuenta lo que ha sido la línea programada del propio presidente electo, es sumamente moderno. Y lo de Siquio no es porque, no, Siquio es un político, un politicazo, pero la edad lo está golpeando. Entonces no puede ser una mujer vieja, tampoco puede ser una mujer joven. Por eso no me gusta Dorina. Dorina es una muchacha alegre, una muchacha querida de todos, se relaciona con todo el mundo, activa, qué sé yo. Emprendedora. Si su juventud, su juventud en esa olla de grillo pudiera, de alguna manera, traicionarla. Ella está bien para el Ministerio de la Mujer, ella está bien para la CONANI, un cargo en el área jurídica, ella es abogada, ¿verdad? Sí, abogada. Ella es abogada. O sea, algo por ahí, un cargo importante para una persona que representa la juventud de ese partido. Por eso no me gusta ella en este cargo. Pero esa gobernadora tiene que ser madura de pensamiento, por eso estoy pensando en alguien de 35 en adelante. Tiene que ser madura de pensamiento, pero también tiene que ser empática para que aprenda a valorar los problemas de la gente. Que no se siente en un sillón, en su aire acondicionado, en esa oficina, escucha a una comisión y luego venga la secretaria a echarle ambientador y se olvide de lo que le dijeron esos pobres. Tú ves cuando tú inquietas a una gente, ¿tú te estás refiriendo a Josefina Marte o a Camilo? Espérate. No sé, muchachos. ¿Por qué le tiene que ser tan anti-chévere? Mira, pero tenía tiempo yo que no sentía como el ánimo de forzar que saliera algo. Pues mira. Fue que me impulsó. Y caminar los barrios, doctor. Exacto. Entonces, más social que política. O sea, que vea más la sociedad que le ha correspondido pastorear que el tema político. Esto no lo voy a hacer porque no le conviene al partido, porque no le conviene al presidente o porque no nos conviene a nosotros. Claro, no puede llegar a extremos porque entonces luego la van a ver como una opositora. Pero que sí sea alguien que le interese. Y que sea un armador o armadora, una armadora. Y que la gestión no se vea que está armando una candidatura futura. Exactamente. Mira la imagen ahí. Pongan la imagen, muchachos. Vamos a ver. No, a mí no me gusta Loida. Hay otra. A mí me gusta Josefina. ¿Saben por qué? ¿Pero cuál es la Josefina? Porque las dos Josefina tienen experiencia política. Esa fue diputada. Exactamente. La ex-diputada. ¿Es diputada? La ex-diputada. Me gusta porque entiendo que habrá hecho un buen trabajo en su partido. Y Camilo tiene cara de gobernadora. Y la misma Josefina. No, pero Josefina salió muy cuestionada del ayuntamiento. Y eso nunca se aclaró. Ni ella tampoco fue a los medios a decir, miren, eso es mentira. Por esto, esto y aquello. Si a usted lo atacan y usted no hizo nada, vaya a los medios. Da la cara. ¿Por qué no ir? Ella no dio la cara. Por eso no me gusta. Me pareció un acto irresponsable. Entonces. Pero Josefina Marte tiene mucho perfil. ¿Qué tú dices? La ex-diputada. ¿Esa es la que tú dices? Esa es la que me gusta. Esa es la que me gusta porque madurez es una política de experiencia. El que ha pasado por la Cámara de Diputados aprende de política 20 años en cuatro. Pero ese es una olla de grillo, maldita. ¿Tú ves? Y tiene un político al lado, medio saramagullón. No, entero. Medio no. Entero. Entero. Adiós. Saludos a José Sánchez. José. José es un saramagullón. Ahora, él fue culpable de algunas cosas de este pueblo. Bueno, pero... Y nos lo tuvimos que chupar cuatro años. Pero nada, la cuestión es que yo pienso que el perfil más adecuado anda por el de esa posible candidata, ¿no? Mira, en el caso de Dorina, vamos a tomar la llamadita y hablar. Sí, cómo no. Buenos días. Buenos días, buenos días, mi querido panel. Hola. ¿Qué se ven bien? ¿Cómo es usted? Buenos días. Estamos regular hoy. Volví a acuerdo con Amado, que no pongan gente apático ahí. Que a veces va uno allá a comisiones y le hacen creer y le anotan y nunca más se acuerdan, ¿verdad? Yo sinceramente doy testimonio en Laguna de Coto. 500 mil gobernadores han prometido. Voy de acuerdo con la... Hay un caminito de nada. Con la chica que José Amado está... Promoviendo. Sí, se le ve... Hola, señora. Pero se le ve como un más o menos que es humana. Hay gente raro allá. Sí, pero hay jóvenes como... En el caso de Dorina... Pero Evelyn es simpática. No, Dorina no. Hay alguien que propone aquí a Evelyn. Vamos a leerlo hasta más adelante. En el caso de Dorina hay que destacar, Francisito Valga, una mujer muy trabajadora, conecta fácil con la gente de Dorina. En el caso de su propuesta... No me gusta su demasiado empatía, eso es lo que no me gusta, es su juventud, por un asunto de madurez. En el caso de su propuesta, cuando fue ahora candidata a diputada, una muy buena propuesta. O sea, una mujer con mucho espíritu. Entiendo la parte que tú dices, la línea, que hay que tener cuidado con eso, del rol y esa tal vez simpatía o esa alegría o quererse muy... Y ceder mucho en ciertas cosas, por la personalidad que pueda tener, un tanto eufórica y demás. Pero de alguna forma también podría ser un contraste con el tema que tenemos ya en la alcaldía de edad y una gobernación. Porque entonces, si sumamos los años y nos estamos yendo a la edad, serían casi 200. Por eso planteaba, tiene que ser una persona. No, 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 no quiero, espérate, porque si no estamos mirando... ¿Cuántos años sería que estuviéramos acumulando? Serían muchos años, porque Amado tiene un tema importante, o sea, le importa mucho el tema de la edad. ¿Qué edad tiene Josefina Amarte? ¿50? ¿40? 50 y algo debe tener... Una edad ideal para madurar las ideas y los pensamientos. Esa es una edad ideal para madurar las ideas y los pensamientos. O sea, tú no vas a pensar en 15 o 20 años, tú, no vas a pensar como estás pensando hoy. Así es. No, la vida no cambia totalmente. Exactamente. Vamos, mira... Lo aguerrido que tú hayas sido... ¿Qué dice esa persona? El ministro se ha quedado ahí escondido. El ministro tiene una red no quiere meterse mucho en el tema, porque tú sabes, y eso lo comprendemos. No puede meterse en rojo. Así es. Pero... Pero que se la juegue, porque le... Ahora, ahora, lo que yo puedo decir es que tenemos mujeres muy valiosas ahí. ¿Una? Mujeres muy valiosas. Exacto. Juegatela. Eso es lo importante. Y que juntos a ellas esperamos hacer una gestión de gobernación ejemplar en favor de la provincia de Duarte y de San Francisco de Macorís. Bueno. Mira, Amado, nos escriben por aquí, por WhatsApp. Vamos a ver lo que dicen nuestros amigos. Que dice Dorina Rodríguez para gobernadora. 0627 plantea Dorina. Daniel de los Rieles dice, buenos días. Yo pienso que no se puede relajar ese puesto. Y para mí que tiene que ser una dama con un perfil intachable. Eso es muy importante, ese punto. Una dama que su vida la haya dedicado al trabajo productivo y familiar. No tiene que ser una militante política.